El temporal de Levante ha remitido hoy, el Ayuntamiento ya ha iniciado las gestiones para solicitar al Gobierno la regeneración de las playas del Rinconcillo y Getares. Así lo ha confirmado el alcalde, quien hoy ha comprobado cómo se ha quedado el litoral después de soportar el fuerte viento y el mayor oleaje conocido en la zona desde que hay registros. Desde que se tiene registro nunca ha habido oleaje tan alto que hayan soportado nuestras playas. Dentro de la bahía ha sido el oleaje de mayor altura nunca ha registrado y eso ha supuesto también un daño importante a nuestras playas. Rinconcillo y Getares han soportado un temporal tremendo. Hemos empezado a preparar ya la documentación para solicitar las ayudas para la regeneración de arena y me gusta verlo en primera persona cada vez que se va avanzando. No obstante, ha matizado el alcalde, habrá que esperar a que termine el invierno y que haya garantías de que no se vayan a repetir temporales de estas características. Mientras tanto, la delegación de playas intensifica la limpieza en la costa. Esperemos que acudan a la llamada de nosotros para regenerar las playas, dado que este temporal ha destrozado prácticamente las dos playas. Rinconcillo está más afectada que Getares, pero para todo vamos a empezar ya los trámites. Lo que sí hay que pedir un poco de paciencia a los ciudadanos que vengan a disfrutar de las playas, los días buenos que vengan a pasear, de que estamos limpiando poco a poco, lo más pronto posible estamos limpiando lo que es la intermarear de las playas. Limpieza de toda la sociedad que ha sacado hasta la orilla el oleaje y de los elementos de las bateas de mejillones que ha vuelto a arrancar la marea. De todas estas actuaciones que está llevando a cabo el ayuntamiento en la playa, ha informado también el alcalde a los comerciantes, que hoy de nuevo se han reunido para avanzar en las medidas que ayuden a dinamizar la zona.